Y esto es para ti Somos feliz Mira que me estoy muriendo por tus besos Mira que me estoy muriendo sin tu amor Si no estás conmigo yo más te deseo Y me desespero si no estás aquí Mira no tengo el valor para decirte Que estás en mis sueños y en mi corazón Es dueña de mi mente, estás presente En cada latido de mi corazón Y es por ti Que día a día late más mi corazón Mírame llorar Mírame sufrir Y es así Que hasta en mis sueños me despierto y tú no estás Mírame llorar Mírame sufrir Mírame llorar Mírame llorar Mírame llorar Mírame llorar Mírame sufrir Mírame llorar Mírame sufrir Y es así, que hasta en mis sueños me despierto y tú no estás Mírame llorar, mírame sufrir Mírame llorar, mírame llorar, mírame llorar Nos vemos en el próximo video, hasta la vista amigos